Vamos a escuchar qué dijo el presidente. Esperen un segundo. La farmacia más grande del mundo. Subrayo, posiblemente. Sería como unos seis, siete zócalos techados. Pero la farmacia... Son como cinco mil quinientos metros cuadrados, techados. Es muy grande. Porque el resto es para almacenar. Si se constata que no hay un medicamento en la zona cercana, que pueda llevarse para el paciente, para quien lo está necesitando, entonces desde Huevo de Toca se manda. Y tiene que llegar en menos de 48 horas. Cualquier medicamento. ¿Cómo va a llegar? Pues por vía terrestre. De ahí la importancia también de la ubicación. De la farmacia. O por vía aérea. Pero va a estar el medicamento. Bueno, pues ahí está la aclaración del presidente, lo que representa esta mega farmacia. Y bueno, aquí hoy López Obrador, justamente en la conferencia mañanera. Si la escuchaste, bueno, seguramente ya debes de estar al tanto. Y si no, porque te dio frío y andabas con la cobija del tigre, y son vacaciones, y no madrugaste. Bueno, pues aquí te pongo la información. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró una de las farmacias, si no es que la más grande del mundo. Que a partir de aquí comenzará la distribución, pero no solamente esto. Esta es la farmacia más grande para no quedarnos sin medicamentos, pero en distintas partes del país, geográficamente hablando, habrá otras farmacias en menor, pues, pues, ¿cómo lo puedo decir? Pues más pequeñas, ¿no? No tan grande como la mega farmacia, pero que van a ser puntos secundarios de distribución para que así no falten medicamentos en el país. Algo similar a lo que la Coca-Cola tiene, es decir, tiene varias empresas en diferentes partes de la República, que por eso, bueno, pues, tienen una gran logística, ¿no? Entonces, ahí está, ahí está el ejemplo del presidente. Vamos a escuchar y dice así. La mega farmacia del bienestar es un mecanismo del Gobierno de México para atender todas las recetas con todos los medicamentos de las instituciones federales de atención médica. Si eres derechohabiente del IMSS, del Issste o de uno de los 23 estados federalizados en IMSS y bienestar, este servicio es para ti. Si en la farmacia de tu unidad no te surtieron completa la receta que te dio el médico, puedes llamar al teléfono de la mega farmacia del bienestar, 5595-000911. Selecciona la opción que te corresponda según tu institución. En cuanto te conteste uno de los operadores, es necesario que tengas a la mano la receta del médico, ya que te solicitarán el folio para poder continuar con tu solicitud. También te van a pedir tu nombre y curva. Recuerda que puede hablar el paciente o un familiar. El operador también te pedirá datos de contacto, teléfono fijo, teléfono celular o correo electrónico. Una vez obtenidos los datos y si se verifica que la receta es vigente y haya sido emitida por un médico del IMSS, Issste o IMSS bienestar, entonces se activará la mega farmacia. Tu medicamento estará disponible en máximo 48 horas y se te notificará cuándo y dónde puedes recoger el medicamento. Hoy el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador inaugura la mega farmacia ubicada en Huehuetoca, Estado de México para garantizar el abasto de medicamentos gratuitos en los hospitales y clínicas públicas del país. En esta farmacia estarán los medicamentos para garantizar el derecho a la salud de todas y todos los mexicanos. Bueno, esa es la mega farmacia que se acaba de construir y que el día de hoy fue inaugurada. Y ya ven como son siempre, como les encanta. Apenas hoy es el primer día y ya salió la mafia del poder a decir expertos, los mismos expertos del Trán Maya, los mismos expertos de, bueno, ahora creo que ya son expertos en temas de aviones, los mismos expertos de aeropuertos que son lo mismo, a mí me impacta como Eugenio Derbez sabe de todo, saben de todos los temas. Bueno, pues ahora dicen que esto no va a funcionar, ¿no? Expertos afirman que la superfarmacia de AMLO no es la solución de ningún problema actual. Que alguien me diga si no uno de los problemas, claro, los que vamos al seguro social, porque pues yo entiendo que la señora Xochitl pues no necesita de eso, porque el lugar que se hubiera preocupado por la salud de los mexicanos, decidió adquirir un seguro privado carísimo también, yo no sé por qué tan caro, es decir, le vieron la cara, pero uno de los principales problemas es que no hay medicamentos, como otros que también no podemos negar, la falta de doctores, las condiciones en las que se encuentran, falta de camillas, hay muchos temas, pero uno que es indispensable y que es una situación que nos molesta, nos da coraje, nos da sentimiento, es ir al seguro y que no te den tus medicamentos, porque tener tus medicamentos es la diferencia entre vivir o morir, es la realidad. Y hay gente que tiene la posibilidad de comprarlos de forma privada, hay gente que no, pero lo que sí es una realidad es que es obligación del Estado suministrártelos. Y ahí lo menciona el presidente Andrés Manuel. Entonces los expertos, como Eugenio Derbe, dicen que esto no va a funcionar, como Chumel Torres, que decía que iba a llegar el dólar a 30 pesos, como Carlos López de Mola, que digan lo que quieran. El tiempo nos irá dando la razón y seguimos avanzando en esta cuarta transformación. Ahora tenemos que la seden en coordinación con el Insabi para distribuir medicamentos. Pues ahora será la sedena encargada. Es decir, Norma Piña no va a poder generar más amparos para ayudar a Roberto Madrazo. La sedena será la encargada y ya no tendrán que comprarle a estas empresas mafiosas. Y ojo, no es que el presidente haya venido para fregarse a los empresarios. La Cuarta T gobierna para todos, pero su prioridad es los que menos tienen y los que están en situación de desigualdad frente a otros. Pero lo que sí es una realidad es que el presidente no iba a permitir que lo manipularan como lo estaban haciendo. Si una aspirina te cuesta 2 pesos como farmacéutica generarla y la pones o está en el mercado a 4 pesos que le estás ganando el doble, ¿por qué fregado se la quieres vender al Estado en 20 pesos? Estamos hablando de un incremento que es un abuso a los precios que estaban manejando y generando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Roberto Madrazo podrá venderle a Estados como Jalisco, Aguascalientes, Yucatán, que no están adheridos todavía. Por eso es importante que en este 2024 nos pongamos las pilas. Si tú perteneces a un Estado de la República donde tu gobernador, por mafioso, por lacra, por ratero, por mentiroso, por querer seguir haciendo negocios, no se quiso adherir porque es una gran lana lo de los medicamentos, no saben cuánta lana se mueve porque el gobierno manda el recurso, yo te recomiendo que hagamos un análisis de conciencia y digamos hasta qué punto queremos seguir con estos gobiernos malos de Malolandia y le des la oportunidad a la transformación. Entonces, si tú eres de esos estados, piénsatela porque ya empezó esto y si no eres parte de esto porque tu gobernador no firmó, puedes seguir recibiendo los medicamentos que tu gobernador firme con Roberto Madrazo y con los de Pisa y con otros que le dieron agua destilada a niños con cáncer. Entonces, yo sí te recomiendo, yo te invito a que le apuestes a la transformación. López Obrador publica decreto para que Virmex se encargue de compra consolidada y distribución de medicamentos. Virmex, bueno, es esta empresa de la cual también pues la Sedena está participando y aquí lo estamos viendo en estos momentos. Y ya para concluir, los estados adheridos y los no adheridos al IMSS-Bienestar, lo que les mencionaba. Así que, aguas y mucho ojo. Los gobernadores tienen acceso a un seguro privado, les va muy bien y por eso ellos no ven la necesidad. Les va bien porque roban, los que no saben que iba a adherir, porque no ven la necesidad. Pero nosotros somos el pueblo de a pie, que no tenemos, algunos otros sí, y si tienes la posibilidad de lo quieres hacer adelante, pero los que no tengamos la posibilidad y tenemos que ir al IMSS, porque es muy caro comprarnos un seguro de gastos médicos, por favor, es importante recapacitar. Y si sí tienes la posibilidad de comprarte un seguro médico, no pienses solamente en ti, piensa en los que no y apoyemos a que se transforme por completo este país. Yo soy Juncal Solano para el Charro, no olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!